Diversas actividades tiene programada la Policía de Investigaciones de Chile en el marco de la celebración de su octagésimo segundo aniversario. Así lo comunicó el prefecto inspector Oscar Rosas, quien informó que este domingo 7 de mayo se inicia una corrida familiar en el sector de Playa Brava a partir de las 8 de la mañana, donde las personas que quieran participar solo tienen que llevar alimentos no perecibles para una posterior donación a diversas instituciones. Quiero invitar a toda la región de Tarapacá que nos acompañe en las diversas actividades que hemos programado, que se inician este domingo 7 a las 8 de la mañana. Tenemos una corrida familiar en donde todos aquellos que deseen incorporarse lo único que tienen que hacer es llevar alimentos no perecibles que nosotros posteriormente vamos a donar a diversas instituciones. Asimismo, el profesional precisó que entre el 11 y el 13 de junio en Mall Sofri se llevará a cabo una exposición sobre todas las unidades de la PDI. Entre el 11 y 13 en el Mall Sofri de Iquique va a haber una exposición donde vamos a mostrar a todas las unidades y reparticiones de la PDI sus diversas funciones que cumplen en cuanto a las labores y todo lo que tiene que ver con el tema de índole policial. Finalmente, el prefecto inspector invitó a toda la comunidad a participar activamente en estas instancias que se efectúan en el marco del 82º aniversario de la Policía de Investigaciones.